No me importa lo que de mi se diga, no te olvides que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Me viendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días Síguelo, síguelo Me bailaba pa' la seda, cuando no es pandilla en la discoteca Me bailaba pa' la seda, cuando no es pandilla en la discoteca Síguelo, síguelo